¿Qué es el proyecto que he desarrollado? Yo más o menos buscaba retratar qué es ser aymara, más allá de lo folclórico y lo ritual y tal vez ese estereotipo que siempre hemos tenido de lo aymara, que es de verdad ser aymara. Entonces yo estuve dos años haciendo el proyecto de La Preste y a través de eso fue que entré un poco a indagar en esta parte más sociológica o antropológica de los significados del baile. Y a partir de eso fue que tuvimos la idea de hacer este proyecto y bueno, hemos realizado retratos desde febrero hasta julio, han sido cinco meses de un poco buscar esto, que es lo aymara. Y nos hemos juntado con colectivos de la UPEA, yo no tengo una raíz aymara, entonces yo he dicho, no puedo, si estoy intentando salir de esos preconceptos o estereotipos, yo mismo al no ser aymara tal vez voy a seguir en esa línea. Entonces, ¿quién mejor de hablar sobre la aymara que los propios aymaras? Entonces fue que busqué ahí colectivos del alto que trabajan el tema identitario y yo les dije, ustedes que son aymaras, díganme qué es ser aymara. Yo simplemente voy a hacer una herramienta que va a retratar eso que ustedes me dicen. Entonces ha sido maravilloso, pues porque se ha abierto, de verdad, cuál es el significado, se ha generado una reflexión en ellos mismos. Porque incluso cuando hicimos el concurso de selfies, la gente opinaba y decía, no, eso no es aymara, tienes que usar el poncho y el yuchu. Pero ahí de pronto también alguien respondía, pero ¿por qué? ¿Acaso lo aymara es simplemente cómo me visto como aymara? Yo sigo siendo aymara dentro de mi modernidad, por ejemplo. Entonces eso es lo que hemos visto, que ahorita lo aymara en un contexto moderno, urbano y de desarrollo, es más allá de eso. Es una manera de ver el mundo, es una manera de relacionarse con la sociedad. Así que eso es lo que hemos intentado retratar. Y bueno, es una humilde cosa, no se puede retratar a la aymara en 30 personas. Pero creo que es bonito como un comienzo y tal vez una motivación a reflexionar sobre esa nuestra identidad y sobre rescatarla y conservarla. Ha sido interesante, por ejemplo, cuando hablabas con los más jóvenes, ellos tenían de alguna manera mucho, es una visión negativa de la aymara. No, así, no entiendo yo, cuando mi papá me habla así, parece que me estás regañando nomás, diciendo yo, ¿no? Entonces esas cosas no están bien, ¿no? O sea, está bien ser moderno y buscar lo, no sé, lo que ahorita suena en el mundo, qué sé yo, las modas. Pero no por eso perder tu identidad, yo creo que no compiten. Es más, nuestra identidad nos hace más originales, ¿no? Y podemos buscar una modernidad a partir de una identidad personal. Y bueno, eso más o menos es de lo que trata la expo. ¿Cuánto tiempo duró este proyecto? Eso, empezamos, bueno, yo conseguí la beca de Nat Geo en julio del año pasado y lidera a empezar en julio, pero también conseguí una beca de Reuters y me fui a hacer una especialidad de fotografía a Dinamarca. Entonces tuvimos que postergar esos seis meses el inicio del proyecto, ¿no? Ahora, lo bueno era que no es que me estaba yendo de vacaciones, ¿no? Más bien estaba yendo a potenciar mi conocimiento fotográfico y documental. Entonces los de Nat Geo estuvieron totalmente de acuerdo en que vaya y haga eso con tal de luego aplicar y eso es lo que he intentado hacer, ¿no? Un poco aplicar lo que conocí allá en este proyecto. Entonces hemos estado desde febrero fotografiando hasta julio y a la vez reuniéndonos una vez a la semana con los compañeros de Lupea, reflexionando en el tema y eso, ¿no? Entonces, bueno, son seis meses más o menos de trabajo de campo. Muy bien, seis meses de trabajo de campo. ¿Hasta cuánto tiempo se queda esta exposición? ¿Dónde pretende llevar esto? Bueno, la expo como tal dura una semana, va a estar hasta el próximo, se inaugura hoy sábado 24 y va a estar hasta el sábado 31, una semana. La inauguración inicial fue en Lupea la anterior semana, he estado ya una semana expuesta allá. Hemos creído que sea ahí porque también es de donde vienen las fotos, de donde viene la gente a la que estamos retratando y de donde vienen los aymaras como tal, ¿no? Es la ciudad símbolo de los aymaras. Entonces he estado ahí, ahora está hasta una semana aquí y de ahí con la alcaldía y con, pues, Ciudad del Cielo que quieren también, me han dicho, moverla un poco. Entonces creo que va a ir a algunos mercados, a diferentes distritos de la ciudad. Entonces se va a estar moviendo un poco, ¿no? Pero bueno, yo invitaría a la gente a que vengan a verla en esta semana porque el montaje que hemos hecho es muy bonito, ya la van a ver en imágenes seguro. Y es impactante, ¿no? Entonces aprovechar que está de más fresquita la obra.